Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con Frida. Ella nos ayudará con algunas preguntas. Bueno, Frida, no te preocupes si no puedes responderlas, pero tal vez si puedas, ¿no? Te vamos a hacer algunas preguntas. La primera nos dice, ¿qué opinas sobre el pensamiento y el comportamiento de las personas ateas y creacionistas? Mi opinión personal es de las personas ateas, es que para ellos no existe un Dios, no existe nadie. Y ellos lo puedan resolver todos y en momentos también se les ve a ellos en que ellos son todo prácticamente. Para ellos nadie o nada valemos, ¿no? Ellos son Dioses. También se respeta el pensamiento que ellos tienen, el principio, la ideología que ellos tienen. Ahora de los creacionistas, me dices, yo soy una persona cristiana y para mí nuestro Dios es todo. Con la ayuda de Él podemos todo y esta tierra ha sido bajo la creación de Dios. ¡Qué bueno! Pero también quisiera acotar ahí, ¿no? Es cierto, ¿no? Las personas ateas piensan que ellos pueden solucionar sus problemas sin ayuda de nadie, ¿no? Que ellos mismos pueden fortalecerse o hacer sus cosas, ¿no? Pero también podemos decir, mira, que esas personas ateas dicen que no creen en Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? Dios estableció unas leyes o unas normas que podemos encontrar en la Biblia, los diez mandamientos. Y en una de ellas también dice, no matarás, no mentirás. Bueno, y en eso podemos decir que las personas ateas también cumplen esos mandamientos. O una persona atea no puede asesinar por asesinar. Y eso es lo que también ellos, este, no se dan cuenta, ¿no? De que realmente en la vida cotidiana que van llevando, también hay cosas de Dios en su vida. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué valores necesita el Perú para que pueda mejorar el bienestar de cada ciudadano? Bueno, hoy en día nuestro Perú y también en todo el mundo se han perdido los valores. Es por ese motivo es que hay mucha delincuencia, drogadicción en los jóvenes ya desde los adolescentes, porque no se han inculcado los valores. Y los valores no se inculcan en el inicial, en la escuela o en la universidad. Los valores ya vienen desde el hogar, entonces tendríamos que trabajar mucho ya del hogar con los padres. Ahora me dices, ¿qué valores? Para mí el valor más importante sería el respeto. De respeto parte todo, ¿no? Y también sería la honestidad. Como dice, no necesitamos en esta tierra hombres que se vendan, que se compren. A partir de esos valores podemos cambiar desde nuestro hogar y cambiar a nuestro país. Muy bien, qué interesante respuesta, Brida. Es realmente compartible tu punto de opinión sobre los valores que escasamente en estos tiempos se han podido ver, ¿no? Los jóvenes realmente se ve una gran diferencia a lo que era antes y a lo que están ahora, ¿no? Creo que también va por la tecnología, por el avance que es en la ciencia y todo ello creo que también tiene algo que a los jóvenes también les está cambiando, ¿no? Realmente sí es necesario que los padres tengan conciencia de cómo pueden educar a sus hijos y puedan inculcar los valores de honestidad, respeto, solidaridad y todos estos valores que también podemos encontrarlo en la Biblia. Dios nos establece en leyes y normas como los diez mandamientos que más antes mencioné, que cumpliendo con estos diez mandamientos yo creo que todas las familias y las personas de este mundo podríamos ser felices y pues con ellos desaparecería también la corrupción, los jóvenes que están bebiendo licor o la droga de adicción, creo que se podría mejorar en el aspecto social si es que las familias podrían inculcar valores cristianos en sus hijos. Muchas gracias, apreciada Frida, por colaborarnos con estas preguntas. Será hasta otra oportunidad.